Yo escuché decir por ahí, ay, están dando clases a la gente que no sabe leer y escribir. Y yo le dije, ay, ¿dónde? Yo quiero, yo quiero aprender. Yo no sabía leer nada. Yo iba por la calle ciega. Pasaba vergüenza porque me engañaban. A pesar de que le di mucho tormento a mi facilitadora, pues logré aprender, gracias a Dios. Uso la tecnología, sí, ya sé comunicarme por WhatsApp y por Messenger. Que hay gente que por mi edad se hallan grandes, que yo estudie. Pero yo soy de las que digo que nunca es tarde. Yo, es mi deseo estudiar y no me voy a llevar de la gente de que me bocen y me critiquen, no. Nunca me desanimé ni me voy a desanimar. Le exhorto a todo el que no sabía leer y escribir que se integren en el programa de alfabetización. Vale la pena, mucho.